Como lo dijo por allí una persona que vive en Georgia, que me tira mucho, que hace parodias, dice, así dijo, aquí tengo el video, dice, yo, que según la gente le reclama, que por qué nomás habla de José Torres, que por qué nomás de José Torres, y él dijo, ni modo que vaya a hablar de José José, pues José José ya está muerto. Dice, hablo de José Torres porque José Torres es famoso el vato, es el número uno en las redes ahorita, por eso hago parodias de él, pues, ¿de quién más? Así mero lo dijo, y me gustó, y le mando saludos al viejón, le mando un abrazo. Aunque haga las parodias y se burle de mí, no le hace, pero que también me dé las gracias, porque también de ahí come, gracias a José Torres. Y yo también le doy las gracias a usted, porque usted me está dando mi nombre en más alto, aunque sean burlas, como sea, pero me está dando para arriba, ¿verdad? Pero también hay que ir ganando la vida también, trabajando, trabajando, usted puede trabajar. Hace parodias, pero hágalas pues con respeto, también. Si va a hacer una parodia, hágala bien, sin burlarse de nadie. Trabajen, hagan sus cosas bonitas para que la gente lo apoye. Así mero. Ya ven, ya ven, vales, a todos los borregas, las borregas y los borregos, las borregas y los borregos que están, a ver, ahora qué van a decir, qué tienen que decir, ya lo vieron, ya lo vieron, a Josécillo, ya lo vieron, que me ama, me quiere, y quiere que le haga parodias, porque a él le gusta, vales, les gusta. Ahora sí, borregas, díganle, aquí coméntenle, los quiero ver. Borregas, ve, ve, ¿por qué? No sé. ¿Verdad que sí, chumá? Que las borregas, a ver, ahora sí quiero que me comenten para que vean que... Y yo no lo dije yo, no lo dije yo, lo dijo Josécillo. Josécillo lo acaba de decir, así de que, borregas, a ver, ¿verdad que sí, chumá? Ya déjame descansar, hijo de tu pinche madre, ni aquí en la puta casa me dejas descansar, valí. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, vales, y también le voy a preguntar a la tía Kari, a la tía Kari, para que vean, para que vean que a mí me aman y me quieren, porque soy el número uno de los parededores. Pero eso sí, no me gustó, Josécillo, de que dijiste que me pusiera a trabajar. Yo no puedo trabajar, yo no sé hacer nada, 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 no sé hacer nada, vales. Así es que no me mandes a trabajar, porque yo no voy a trabajar, ni te voy a hacer caso en esa parte, porque tú, tú tampoco trabajas, tú tampoco trabajas, así es que yo tampoco voy a trabajar, porque eso no me gusta, no me gusta trabajar, nada, nada, nada. ¿Verdad que no, tía Kari? Que no nos gusta trabajar. ¡Ay, José! ¿Por qué? No sé. Saludos, José Towers, el rey de alto desmadre, y voy a comer a costillas, a costillas del rey. Miren nomás, voy a comer. José Towers, el rey de alto desmadre. Hay que ver, nos digo. Nos vemos otro día. No, 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 no.